El trastorno obsesivo-compulsivo. Cuando somos presos de una obsesión y de una compulsión, estamos mostrando una intrincación, es decir, que estamos atrapados en una tragedia del pasado. Lo obsesivo, además, nos habla de una culpa que desbordó a un ancestro. Y el mismo trastorno nos muestra aquella escena del pasado y nos protege para no repetir el acto criminal del ancestro. Os espero.